Estamos preparados ya en la cocina con excelentes ingredientes. Anabely Calidad, Tradición, Experiencia desde 1959. No puede faltar en nuestra cocina. Es temporada de compartir, de regalar, de consentirnos. Y Anabely tiene excelentes productos. Productos 100% guatemaltecos. Nos consiente tanto Anabely que ahora tienen servicio a domicilio. Un mínimo de compra de 50 quetzales. Llegan los productos cumpliendo con todos los estándares de calidad y de normas de higiene. Para que se haga magia y se consienta en su cocina. Así que listos con Anabely y con Tony, estamos para cocinar. Gracias mi querida Anabely. Pues ya estamos listos, así es. Vamos a ver los ingredientes en pantalla para que ustedes puedan acompañarnos con esta receta. De repente lo tienen en casa, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo bastantes clavos por allá. Pero vamos a ver cómo les va a ustedes con los ingredientes de este jamón horneado. Y lo que necesitan son dos libras de jamón de cerdo en pieza, dos tazas de jugo de naranja, un cuarto de taza de salsa inglesa, dos dientes de ajo, tomillo, laurel, clavo de olor, dos cucharadas de jarabe de maple, dos rodajas de piña también para decorar, lechuga, guindas. Y asumo que un excelente director musical ya es de otro segmento, ¿verdad? Eso ya no va como parte de los ingredientes porque aquí está en la hoja, pero hasta ahí llegamos, a las guindas, Meli. Hasta las guindas, miren. Y es que es una receta fácil que podemos comer fría o caliente. Y en esta temporada se presta muy bien tener un jamoncito ya en casa preparado. Y de esta forma es muy sencillo de hacerlo en casita y muy rico también. Así que vamos a ir viendo cómo lo vamos a preparar. Primero vamos a poner en una hojita el azúcar para empezar a hacer un caramelito. A fuego medio el azúcar sin agua y sin nada. Solamente el azúcar, no importa, puede ser morena o la blanca. Lo importante es expandir bien nuestro azúcar en toda la hojita para que se vaya fundiendo parejito, ¿verdad? Entonces le vamos a dar su tiempito acá. Por otro lado, en la licuadora vamos a empezar a hacer la salsita o el glaseado que le vamos a poner. Vamos a poner el juguito de naranja. Ahí está. Jarabe de maple de Anabeli. Ustedes siempre saben que Anabeli me acompaña y en esta receta tiene que estar. Ponemos jarabe de maple de Anabeli. Ahí ya calculaste dos cucharadas aproximadamente, ¿verdad? Sí, es que yo tengo el cálculo en la mano. Así, de una vez me parece. La mostaza también, que decía dos cucharadas. Dos cucharadas también. Muy bien, vamos a ponerle un dientecito de ajo y todo esto lo vamos a llevar a licuar. Ay, me falta la salsa inglesa también de Anabeli. Es que miren, con Anabeli podemos hacer muchísimas cosas. No solo sanguchitos, sino que también podemos saborizar nuestros alimentos. Vamos a ponerle también la salsa inglesa. Y esto, pues yo lo hago en la licuadora para que el ajito suelte más su sabor, pero podemos igual picar el ajo y esto mezclarlo en un bol no hay problema, ¿verdad? Usar ajo en polvo también no hay problema. Lo importante es que hagamos esta combinación, que es muy sencilla. Qué rico, Meli. Bueno, y sabemos que, como siempre hemos hablado, que hay etapas de la cocina, ¿verdad? Y ahorita fin de año siempre es una de las etapas más importantes donde la cocina se convierte también en esa forma de compartir con la familia recetas muy particulares de fin de año, ¿no? Claro que sí, es que los olores se transportan a lugares o a épocas muy importantes. Y Navidad es una de las épocas más lindas del año. Y por qué no ese olorcito delicioso a ponche, cuando estamos haciendo ya los tamales y hacemos una piernita para tener ahí en la casa y luego comer sanguchitos, es de compartir esta temporada. Las galletitas también. Qué rico. Bueno, vamos a estar preparando diferentes recetas, ya me imagino para esta temporada, así que estén al tanto allá en casa. Así es, Toni. Vamos a darle una batidita más rapidita. Y ya estamos. Lo que tenemos que esperar aquí entonces es que se funda bien nuestro azúcar y que se haga este tipo de caramelo y vamos a empezar a ralear o a cortar nuestro jamón. Vamos a pedir un jamoncito de pavo o de cerdo, el que a ustedes más les gusten, empieza. Estos son dos libras, vean el tamaño porque a veces nos cuesta como calcular el jamón. Si no, pregúntenle a Lorena. Ahí empieza y dónde termina, perdón. Ajá. Y lo que vamos a hacer es hacerle... Pero ya está aprendiendo. Vamos a empezarle a hacer estos cortecitos sin llegar hasta el fondo, ¿verdad? Así queremos que penetre un poquito para que la salsita después también entre en estas ranuritas que le estamos haciendo. Primero de un lado y después del otro así sesgadito para hacer un tipo de rombo. Y si no, lo podemos dejar solo así con linitas inclinaditas, ¿verdad? Entonces vamos a ir haciendo esto. Aparte, se siente bien rico cortar el jamón. Mira, la Ale Guzmán te está poniendo tanta atención así. ¿Vas a hacer la receta, Ale Guzmán? Sí. Dice que vas a hacer la receta en casa. ¿Verdad? Bueno, y los clavitos de olor los vamos a ir poniendo en cada cruce que tengamos de nuestro jamón. Mira, por eso son clavos. Sí. Por eso se clavan. Le va a dar mucho aroma realmente y aparte se ve muy bonito. El clavito de olor es característico de esta temporada. Y así despacito. Miren, esta es una receta que nos pueden ayudar los niños. Imagínense, pónganlos ahí a poner los clavitos. Les va a encantar. Luego de esto vamos a terminar nuestra salsita, pero si necesitamos que el caramelo esté, para agregar nuestra salsita que tenemos allá, la vamos a bañar y fácilmente lo metemos al olor. Perfecto, Meli. Me parece genial. Entonces, en esta fase digamos que nos quedamos poniendo los clavitos. Ajá. Y mientras esperamos un poco ya para hacer con lo que vamos a bañar. Hay que tener un poquito de paciencia y creatividad también a la hora de decorar. A esto le combinan muy bien unas rodajas de piña, como las traje hoy, o unas rodajitas también de melocodontón. Quedan excelentes. O pera. La frutita le queda muy bien a este jamón, ¿verdad? No hay problema. Podemos tener el jamón y servirlo también con alguna de las mermeladas de Anabeli. Poner un pedacito de este delicioso jamón. Imagínate. Qué rico. Panito tostado, un pedacito de este delicioso jamón y mermelada de naranja de Anabeli, se te hace agua la boca. Buenísimo. Bueno, y aquí entonces paciencia, más paz que ciencia, eso sí, porque hay que hacerlo tranquilamente. Así que ustedes en casa pendientes, porque vamos a hacer esta primera parte y ya vamos a seguir con la otra fase. Así que bien. Bien, pasen adelante porque continuamos con Mal. Sí, ya sabemos que siempre estamos muy bien acompañados acá en la cocina. Para nosotros es un gustazo siempre tener estos excelentes productos. Y bueno, en este caso tenemos una muy buena recomendación porque cuide a quienes ama y cocine delicioso con mazola, cero grasas trans, sin colesterol. Con mazola no estás sola. Vemos ahí estos excelentes productos que siempre nos acompañan y hoy pues, Meli, estamos acá en la cocina ya donde está el jamoncito y me refiero en la receta, ¿verdad? Porque esa parte está deliciosa, Meli. La verdad que sí, gracias, Tony. Y es que con mazola podemos hacer muchas cosas ricas. Y yo quiero acompañar este jamoncito con un delicioso panito aromatizado con margarina. Recordemos que mazola también tiene una margarina aromatizada ya con hierbitas, pero en este caso vamos a nosotros derretir un poquito de esta margarina light de mazola y vamos a dorar nuestros panitos de un lado y del otro. Sin miedo a la margarina, la verdad que le da un sabor espectacular y nos va a complementar con este panito, este delicioso jamoncito que estamos haciendo. Lo vamos a dejar ahí despacito que se dore por todos lados. Le vamos a poner también un poquito de tomillo y les cuento que nuestro jamoncito ya está en el horno. Así que recordemos, lo único que hicimos fue el caramelo. Cuando este ya estaba a punto, agregamos lo que licuamos y esto lo mojamos con nuestro jamón y lo metimos al horno. Cada cierto tiempo lo vamos a tener que estar abriendo para estar viendo cómo va la caramelización. Vamos ya sintiendo diferentes olores deliciosos de la temporada y vamos a ir también poniéndole un poquito del glaseado que hicimos. Entonces, vamos a ir poniendo para arriba. Y vean el color bonito que ya va tomando. Yo le puse unas hojitas de laurel para que termine de aromatizar. Podemos ir agarrando también acá de nuestro retractario y ir mojando así el jamoncito despacito. Aproximadamente unos 30 a 40 minutos en el horno queda súper bien. A una temperatura de 380 más o menos. ¡Qué rico! Despacito se va a ir ahí horneando. Vamos entonces ya a ver cómo va quedando nuestro pan. Y miren qué color tan hermoso que va quedando. Bronceadito, bronceadito. Y es que con este jamoncito queda bien un rico panito así con margarina. Gracias a mazola. Seguimos poniéndole un poquito más de hierbas y aquí póngale lo que más le guste. El tomillo le queda muy bien a esta receta. Así que no tenga miedo y aromatice sus panitos para acompañar este delicioso jamoncito. Vamos a empezar también a preparar nuestra fuente. Y como les dije, le acompaña muy bien cualquier tipo de fruta. Así que yo voy a ir poniendo rodajita de piña, un pedacito de lechuga para ir ya vistiendo nuestra plata y se vea muy bonito. Meli, para recordar un poco qué es lo que pusimos en la licuadora, por ahí va el jugo de naranja, ahí va también la salsa inglesa. ¿Qué más se le echaba por ahí en la... La mostaza, el diente de ajo. Diente de ajo. Y ahí estamos. Y ahí está. Todo esto lo licuamos. Perfecto. Lo reservamos. Hacemos el caramelo. Cuando este ya está a punto, le vamos a agregar esto. El caramelo se va a poner duro porque las temperaturas son distintas. Entonces el caramelo se va a poner duro, pero conforme se va calentando, se termina de diluir y queda súper bien. El jarabe de maple también, que no se les olvide. Mostaza, todo esto en la licuadora. Lo hervimos un poquitito más y luego vamos a ir bañando nuestro jamón que está pinchadito con muchos clavitos que le van a dar un montón. ¡Qué rico! Esta silla también está pinchadita, mire. Bien, vamos a seguir porque mientras tanto que está esta receta, solo para recordar cuánto tiempo tiene que estar en el horno, Meli, más o menos, y a qué temperatura. Esta está a 380 y vamos a dejarlo media hora o 40 minutos, dependiendo cómo va la temperatura de nuestro horno. Y recuérdense irlo glaseando con la misma salsita, ¿verdad? Yo tengo un poquito en mi horita, pero si se acaba no importa, del mismo recipiente le vamos poniendo por aquí. Pocándole, poco a poquito. Querida Meli, terminándola este jamón horneado. Vean ustedes qué delicia, Meli. Y es que mira fácil, mira qué fácil, Tony. De una manera puedes tener aquí a todos contentos y en la cocina. Gracias por sintonizar los búsquedos en redes sociales por si se perdió el paso a paso, pero realmente es muy sencilla. Así que a compartir, a disfrutar.